Bueno, pues ya estoy otra vez aquí en Minecraft, tío, y he venido a Edwars, ¿por qué? Porque me apetecía mucho jugar a Edwars, sí, overpowered, madre mía, eso ya no me apetece tanto Vamos a ver, tenemos que ir al mid, claro, si no es que no podemos hacer otra cosa A ver, ¿qué podemos hacer aquí? 20 de oro, vamos a pillar bloques Y vamos a ir al mid corriendo para que no nos quiten las cosas Ya está, venga, pillamos todo esto, un montón de bloques por aquí Vale, perfecto, y vamos construyendo, vamos construyendo tranquilamente Mientras mi equipo se va fideando de hierro Y en cuanto tengamos todas las cosas podremos matar a la gente Pero de momento no vamos a hacer absolutamente nada Yo voy a intentar por mi parte, ya sabéis como siempre Ir a por los huevos de los enemigos, porque es lo que más me gusta Es lo más divertido en realidad, el ir y reventarles el huevo Es mi parte favorita, 5 de oro 5 de oro me van a dar para un pico decentísimo Perfecto, y por aquí no tenemos nada Por aquí, ¿qué más hay? 2, es que este kit para... Para este mapa... Bueno, para este mapa no, para el overpowered Para las cosas overpowered no vale para nada este kit El otro, por ejemplo, el de estos pargels Creo que sí que vale A ver, uno de iron y puedo comprar esto Vale, perfecto, me lo compro El kit de... el shell, no sé cómo se llama ahora mismo en español Creo que es ese, eh El de... que te dan la ropita de oro Vale, vamos a pillar por aquí manzanitas doradas Porque ya que valen a uno me las voy a llevar Y firetes me hacen falta también También me gustaría tener una espada Una espadita un poco así decentilla 32 de iron, perfecto Me voy a guardar aquí un momento Y vamos a ver, por aquí 32 de iron, perfecto Tenemos ya todo el iron que necesitamos A no ser que queramos también Eh... un poquito de bloques Que eso lo vamos a conseguir ahora mismo ¡Hala! Pues vamos a por el primer huevo Que va a ser el huevo de... Eh... Que yo vaya... el equipo rojo El equipo rojo, ¿por qué el equipo rojo? Porque era el que yo me quería unir en un principio ¡Uy, qué susto me he dado yo solo! Esos son los bloques que he puesto yo Vale, era el equipo que yo me quería unir Pero no he podido porque ya estaba lleno No pasa nada, no pasa nada Bueno, me gusta elegir rojo y azul Siempre, normalmente el amarillo no es mi equipo favorito De hecho es el que menos me gusta Y el verde, bueno, pues ahí está A ver, el amarillo está yendo ahí muy loco A por este equipo, ¿vale? Los amarillos están yendo por los rojos Que son los míos, en realidad Así que yo voy a ir a por los azules Vamos a ver si puedo enganchar a los azules del pescuezo Y quitarles todas las cosas No han construido todavía, eso está bien Si vamos con diamantes les podemos reventar el huevo y la vida Y los verdes, no sé si han construido ya A ver, que yo observe por aquí Se han construido, sí Voy a ir a por su huevo A ver, por aquí, pegando un poquito de saltos Y necesito un arco Un arco me vendría muy bien, en realidad, en este mapa Porque es tan largo En realidad, este mapa es muy largo Pero no solo es que sea muy largo Sino que es muy... ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Tengo muy poca isla Muy poco sitio por donde estar tranquilo ¿Vale? Subimos por aquí Por esta esquina que no me van a ver ¿Vale? Perfecto Estamos aquí arriba Y por aquí Igual hago hasta la miniatura Aquí, fíjate lo que te digo Oh, oh Está viniendo Está viniendo Yo creo que me ha visto A ver, cuidadito Yo creo que me ha visto, eh No puede ser tan pargel A ver Uy, uy, uy A ver Vale, está ahí Tranquilamente Perfecto Vale Pues yo voy a venir por aquí Y hago ¡Ja! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me va a ver Me va a ver Ah, pues no No me ha visto ¡Qué bien! ¡GG! ¡Ja, ja! Le quito el huevo Perfecto Pues ya está, fuera Reventado Y está por aquí ¡Uy! Que te reviento No, no, no Ya está, ya está Adiós Hasta luego Adiós Me voy Me voy, me voy Me voy Ajá, ajá Uy Hasta luego Hasta luego, crack Te has tirado tú solo Y por aquí Queda este Queda este Que puede pillar tranquilamente A ver Si no lo dejo yo que se fide Vale ¡Bueno! ¡Madre mía! Vaya sniper, ¿no? Estás hecho tú, crack Vaya sniper, estás hecho tú Vaya golpe Me ha dado más extremo, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Que se ha girado justo Y me ha dado Y se pone aquí con el aldeano Vamos, crack Vamos, champion Tienes ahí toda la espada de diamante Pero no sé yo si vas a poder hacer algo Vale, cuidado Cuidado Tiene ahí todas las manzanas del mundo Creo yo también ¡Uy! No Me pongo aquí de atrás del aldeano Y no me puede dar A ver Cuidadito Vale Esta batalla No me gusta este modo de juego Por esto Por las batallas estas interminables Que gana el que más manzanas de horas tiene Y eso Es ganar con dinero en realidad Y no No es divertido La verdad A mí no me gusta No me gusta este modo Esta manera de jugar ¿Vale? Cuidado Vale Cuidadito Pues igual ¿Qué hago? Igual Voy a ir a por el otro Por el otro que está viniendo ¿Vale? No Dios mío No estaba mirando mis manzanas No pasa nada No pasa nada Estamos bien Quedamos nosotros Y queda el huevo azul también Queda el huevo azul Que los azules Voy a observar Están El verde Mira lo que es cerdo el verde Madre mía Ese verde va a pillar A ver Esto por aquí Arco ¿Cuánto me vale un arco? Arco con punch 25 Arco con punch 25 Arco con punch 25 No me lo puedo creer No me lo puedo creer 3 diamantes ¿Cuánto vale mejorar esto? 25 también Que increíble Toma Crack Es que no tengo nada No tengo nada Vamos a ver Empezamos de cero 25 por aquí Esto por aquí Espada de diamante 12 diamantes No queremos 12 diamantes Queremos espada de hierro Con espada de hierro Podemos empezar a hacer algo ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora mismo? No lo sé ¿Cuántos necesitaba? No lo sé Madre mía Es que odio las partidas Overpowered De verdad que es algo Que me supera Puede conmigo No me gustan absolutamente Nada las partidas De Eggworks Ni las de Eggworks Ni las de Lucky Blocks Ni las de Skyworks Las overpowered No No son divertidas Es decir Tú estás muchas horas aquí Normalmente La gente que ha estado muchas horas Están muchas horas Para comprarse un kit Un kit que valga para algo Da igual Si es poquito Es mucho Es algo Te sirven ¿Vale? Pero Si ponen las cosas Overpowered No solo no te sirven Sino que todo el mundo Tiene mucho más De lo que tú tienes normalmente Entonces eso quiere decir ¿Qué? No tienes nada No tienes absolutamente nada Esto por aquí En el 1 Armadura ¿Qué armadura me puede venir bien? Hierro Hierro me vendría muy bien Pero vamos a ir con esta de momento Venga A ver esto así Perfecto Esto al 1 Tengo un montón de bloques De estos De bloques no De estos de hierro Esto por aquí ¿Y qué más tenemos? Para bloques ya hemos comprado Me falta comidita Vale Pues vamos a A ir a por ellos ¿A por quién voy? Pues no lo sé No sé por quién voy a ir Esto por aquí Lo soltamos Y vamos a ir a por Uy Dios mío Que susto me he pegado yo solo A por el Dark blue Voy a ir a por el dark blue Porque los verdes Tienen el huevo Tienen el huevo O sea Los verdes no tienen huevo Son dos Y están pillando todos los diamantes Eso nos da igual Porque lo que nos interesa ahora Es tirarlos al vacío En realidad Los azules No sé si tienen algo Si no tienen nada ¿Qué están haciendo? Se han construido Ya se han salido de la isla No sabemos nada No sabemos nada de los azules En realidad Ahora mismo No sabemos Sabemos que son dos Y porque lo pone ahí A la derecha Si no Ni eso sabríamos ¿Vale? Han construido Han construido al mid Y vamos a ir nosotros A su isla Como unos probasos ¿Vale? Cuidadito ¿Vale? Cuidadito 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 Que me están viendo Me están viendo O me han visto Madre mía Madre mía Ya está Ya está Ya está Ya está No 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 Y ya está Venga Ya está Fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera Ya Vale Cuidado Que pillas Vale Y ahora yo desde aquí Construyo tranquilamente Así Perfecto Perfecto Y les reviento Su maravilloso huevo Tan precioso Que tienen ellos O ellas O lo que sean No sé lo que son Pero ya están sin huevito Vale Por aquí me meto yo Y entramos tranquilamente Sin preocupaciones Sin malestares Sin nada de nada Les voy a destruir un poco Por hacer la La del equipo verde Y así No me pueden venir A no ser que se suiciden Y si se suicidan Pueden pillar Es decir Está todo planeado Subimos por aquí Voy a llevar su oro O sea Su hierro Sus diamantes Y todo lo que pueda Voy a ramplar con todo Vale No tienen diamantes No sé cómo Lo han hecho Para no tener diamantes Y no sé cómo Lo hemos hecho nosotros Para tener diamantes Y los del equipo verde Sobre todo Los del equipo verde No sé qué han hecho Para tener diamantes Por aquí Este bloque Nos sobra Vamos a quitarlo rápidamente Quedan dos Dos y dos O sea En realidad Estamos perfectos Para ganar No deberíamos perder Pero claro Si no hay nadie defendiendo Pues el que perdamos Ojo Ojo Toma ya Perfecto Vale Genial Maravitupendo Me encanta Me emociono al verlo Vamos Vamos Sí Venga Ala Vamos 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 Que pillas Vale Sí hombre Sería buena España Venga Fuera Fuera Ya está Ya está Ya está Venga pilla Pilla ya tú sola Vamos por favor No me hagas perseguirte Sin más de perseguirla Sí Vale Fuera 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 Vamos Pilla Vamos Venga vamos Pilla ya Gracias por pillar Y vamos a ver Que podemos comprar ahora mismo Podemos comprar Uy Podemos comprar Casi lo queramos En realidad Tenemos un montón de oro ¿Qué vamos a comprar con el oro? Armadurita Armadurita de Nada Quiero más diamantes Más diamantes Para conseguir Mi Uy que susto me has dado Para conseguir Mi Arco El arco me va a venir bien Es que el arco es lo que va a ganar esta partida En realidad Los arcos Eh A ver Vale Creo que lo he puesto bien Y si Y si lo has puesto bien Los de mi equipo podrán Eh Tener en cuenta Que nos están construyendo por el cielo Los del equipo amarillo Los del equipo verde Van a entrar Van a entrar Vale Perfecto El equipo verde Creo que ha pillado Queda aquí uno del equipo azul Que seguramente no tenga nada Sudrim Eh Lo he puesto en pasado Lo sé Los verbos No hace falta ponerlos bien Cuando estás jugando A Skywars No me No me seáis Que os estoy viendo mirir Que hay mucho proazo del inglés Lo sé Eso está guay En realidad No estoy echando la bronca Podéis ser proazos del inglés Pero Pero no cuando estáis jugando Skywars Ni Skywars Ni Eggwars Ni Lucky Blocks Ni ningún Blocks Ni nada de nada 24 diamantes Me hace falta uno más Con uno más Ya consigo mi arco Mi arco tope de poderoso Y con eso ya tengo mucha felicidad A ver Por ahí arriba Sigue habiendo alguien No verdad Espero que no Gracias Y por aquí Flechitas Me vienen Vale Pues vamos a construir Vamos a construir hacia Bueno construir no Vamos a ir rápidamente Hacia nuestra isla Con cuidadito De que no nos disparen Por la derecha Ni por la izquierda Que lo estoy viendo venir también Que me la van a liar Uy Uno Dos Tres Y cuatro Y Construimos hacia aquí Vale Perfecto Perfectísimo Bajamos Y compramos Una especie de Arco Con punch 25 diamantes Quiero esto O sea Cuantas más mejor Gracias Un montón de flechas Dame flechas De esto que es Lentitud Vale Con esto estamos Esto por aquí Comidita tenemos Necesito un poco más de oro Perdón Un poquito más de oro Para comprar Un poquito de manzanas Y con las manzanas Y el arco Yo creo que estamos ¿Por qué las manzanas? Por si las moscas Las manzanas son solo Por si las moscas Por si Por lo que va a pasar Vale Estamos con todo ya a tope Por ahí arriba Ya parece que no viene nadie Nos hace falta una brújula también Una brújula estaría muy bien La verdad Una brújula Un compás Llamando como queráis Vale Estoy viendo al verde allí Que va de diamante ya Ojo Que llevaba dos prendas de diamante Nosotros llevamos Nada de diamante Vamos por aquí Rápidamente Este 25 Si ya tenemos 25 A ver Y si esta persona Quiere construir Podremos matarle Si no Pues nos matará Él a nosotros Vale El del equipo azul ¿Dónde está? Necesito un momento De tranquilidad Estamos Ahora mismo Reunidos A ver ¿Cómo va mi armadura? Va bien Va bien Vale Tenemos por aquí Más diamantes Necesitamos un compás Un compás Para ver dónde está El del equipo azul Porque el del equipo azul Todavía nos la puede liar Porque no sabemos Dónde está O sea Está escondidillo Va a ver Find The blue One Perfecto Voy a quitar el mando De la tele de la mesa Porque me está molestando Y el móvil también Pero lo tengo aquí Enfrente Y no puede ser Vale Y ahora ya Esto un poco más cómodo Para PVPar Tranquilamente Correctamente Como Dios manda A ver Por aquí No hay nadie No parece ¿Verdad? Eso de ahí Me está pareciendo Que es alguien Pero no es nadie Creo Creo Por allí No parece que haya nadie Tampoco Y por aquí Lo que hay es un montón De diamantes Que me voy a llevar yo Para construirme Una pedazo de armadura De diamante O lo que sea Lo que acontezca Y ser feliz A ver Por aquí 36 diamantes Voy a ir a esta isla Esta isla que está justo detrás ¿Por qué? Os preguntaréis Porque en la isla azul No creo que esté El del equipo azul ¿Eso qué quiere decir? Que si no está El de la isla azul En el equipo azul O sea El del equipo azul En la isla azul Que igual sí que está En realidad No hay construcción ahí O sí que la hay Pero la hay desecho A ver Uf 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 Igual debería ir Incluso hasta mi isla Debería acercarme a mi isla Sí A ver Es que Me debato Me debato Entre el bien y el mal A ver 29 bloques ¿Puedo subir? Puedo subir Vale Vamos a subir aquí Y voy a intentar Llegarme Hasta la isla azul ¿Por qué? Porque creo que va a ser lo mejor Creo que va a ser lo mejor En este momento Porque si Me disparan Pues pillo Y no creo que haya nadie aquí Pensaba que estaba en la isla roja Uy Vale Saltamos aquí Saltamos aquí Rápidamente ¿Quién hay aquí? ¿Hay alguien? Vale Perfecto A ver Armadura Uno Solo podía el casco Madre mía Le hemos liado pardita aquí ¿Verdad? Lo sabéis Lo sabemos Todo el mundo lo sabe Por aquí De diamantes Para esta vaina Perfecto Aquí no hay nadie De diamantes Para la brújula Vale Esto me está suponiendo Un problema ahora mismo Vital Voy a comprar un poco más De ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué tengo? De armadura Vamos a comprar un poco más De armadura Con esto Esto Y ya está Esto por aquí Y esto por allá Perfecto Tenemos un poquito más De cosas Bloques también Me habrían hecho falta Pero yo creo que tengo Suficiente con 24 Ahora mismo En este momento De la historia de Minecraft Es que el tío El del azul Tiene que estar en la isla roja Sí o sí En realidad O sea Yo creo que ha construido Ya deconstruido Roto Desecho el camino Y ya está A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Porque no perdemos nada Buscando tampoco Mientras no me peguen un flechazo Y me tiren De la atalaya Está todo bien Subimos por aquí Y observamos Observamos al del equipo verde Que está por allí Perfecto Vale ¿Quiere construir? ¿Quiere construir? ¿Oh? ¿Qué qué? Oh Dios mío No me puedo creer Pues créetelo Créetelo Que está llegando por allí Uno del equipo amarillo Uy, 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 vale, perfecto Estoy aquí haciendo el señuelo en realidad, os habéis visto cuenta, ¿verdad? Ja, ja, vale, estoy haciendo el señuelo extremo Porque si viene ese crack Desde arriba Lo puede matar Y si me matan a mí, pues tampoco me va a pasar No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, eh, voy a intentar, oh, Dios mío Voy a suicidarme, voy a suicidarme porque voy a Oh, vale, vale, vale No pasa nada, me quería suicidar para ver el del equipo azul Pero se ha caído él también al vacío, así que no pasa nada Uff, vale, vale, estamos bien, estamos bien No sé si me habrían dejado ir a verlo, eh, incluso Pero quería probarlo 36 de hierro, no me valen para nada Por aquí un poquito de oro No me vale para nada Voy a pillar bloques Que es lo que me va mejor ahora Y un poquito de armadura Por decir que estoy comprando algo Necesito también una espada Por muy ley que sea Muy amarilla es Sarnes 2 32 de iron Prefiero esto Espera un segundito Y pillo esta Vale, perfecto Esto aquí Y un poquito de comida Este es... Equipo verde Equipo verde Equipo verde Dios mío Pero no vais a hacer nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo No me lo puedo Re que te creer Increíble Increíble Es decir No me lo creo No me lo creo ¿Qué está pasando con el del equipo aquí? Tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Uper villad! Tío Eh, uper villad Pero te quieres mover Te quieres mover Por favor Haz el favor de moverte Tío Madre mía Que increíble Ya nos lo han liado por tu culpa Nos lo han liado por su culpa Ojo Por su culpa Entera y completa O sea ¿Qué estaba haciendo, tío? ¿Qué estabas haciendo con tu vida? No me lo puedo creer Vale Ha caído uno de nuestro equipo Y aquí dentro Está el del equipo verde A ver si pilla O no pilla ¿Vale? Nos llevamos esto Pechera de hierro ¿Vale? Y pillas Vamos Vamos que pillas Vamos Equipo verde Que pillas Cuidado Vale Vale No No Bueno Nos la lía, eh Nos la lía en el puente Nos la lía en el requete puente Atención No, mira Mira como nos la lía Mira como nos la lía ¡Vamos! 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 ¡Hala! Hasta luego Y GG Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado mucho Les agradezco en los comentarios A mi man Y si compartid Y suscribidme Y si a crecer En la caja de descripción Hay mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas Y mucho más que añadir No, creo que no ¡Hasta luego! ¡Yo! ¡Shiu! Dios mío Que partida más intensa ¡Vamos!